Darío Noticias La Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal de manera general sigue siendo una luz para la Nicaragüenza por supuesto, habrán sus bajos y altos yo espero que Monseñor Sándigo retome precisamente o por lo menos asuma algunos pensamientos que ha podido expresar y es importante que hoy que esté en León que hoy que está en esa área tan importante en nuestra Catedral no vuelva a ser un motivo como para que la Asamblea con personas que están ligadas a crímenes de lesa humanidad puedan estar en el altar mayor yo creo que eso no se puede volver a repetir y yo esperaría que Monseñor si bien es cierto su pensamiento no necesariamente es todo lo que uno quiera pensar no tiene por qué pensar igual pero yo como católico rechazaría la idea que la Asamblea General la Asamblea Legislativa junto con personas que de alguna manera están ligadas a la violencia de alguna manera están ligadas a la violación de derechos humanos no pueden estar en el altar mayor de la Catedral entonces hay cosas que me parece que sucedieron yo espero y le quiero dar por supuesto la oportunidad con el respeto y el cariño que él merece de que nosotros querremos y deseamos un arzobispo un arzobispo de León y Chinandega de la diócese de León y Chinandega que se dedique total y plenamente para lo que fue elegido precisamente dedicado a sus filigreses a sus creencias y respetuoso de eso Darío Noticias No